San Chile. Mis amigos, soy bienvenido a su Chile favorito. Aquí las noticias o te enchilen o te dejan picado. Otro tema que hay que compartir al que le voy a dar actualización es el caso de Cecilia Monzón, la abogada en Puebla, abogada y activista en Puebla, que pues fue asesinada, ¿No? El sábado pasado. Cecilia Monzón, pues vaya, quiero, hay varias noticias al respecto de esto. Uno, el gobernador Puebla Barbosa ya declaró desde hecho desde hace varios días, desde el veinticuatro, si no estoy mal, que este delito se está investigando como feminicidio y que está trabajando de forma coordinada con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal, ¿No? Leandres Manuel López Obrador es el presidente, va. Pero hay como que una limitación grande en cuanto a lo que se comparte sobre la investigación. ¿Por qué? La propia hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, su familia es de España, ¿No? La mamá y la hermana estaban en España, viajaron desde España para México para entrarle a este tema, obviamente, para cuidar al sobrino, al menor que dejó Cecilia Monzón. Y hay una petición que hizo la hermana y que también derivó en una iniciativa que se presentó en el Congreso local, que es para regular lo que se está, lo que se comparte por parte de las fiscalías. Le quiero compartir primero este video que es de STV Atlixco Puebla, de la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, en conferencia de prensa, ya estando en Puebla, ya estando en México, sobre los avances que existen en el caso de su hermana y la exigencia que obviamente hay por parte de la familia. Vamos a escuchar. Cecilia luchó incansablemente por la justicia y nuestro deber actualmente es mantener su lucha. No descansaremos hasta que se aplique todo el peso de la ley a a los responsables del infame asesinato de mi hermana. Fueron las palabras de Elena Monzón, hermana de la abogada y activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el pasado sábado por hombres armados mientras conducía sobre el periférico ecológico y camino real en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Elena Monzón, quien... Estos, les dejé hasta ahí, ¿no? Para que vean un poco las imágenes que no habíamos compartido. Sigan incluso al medio, ¿no? Que es este, ¿no? El STV Atlixco Puebla, medio local en Puebla. Lo que la hermana dice es, llegamos, llegamos y vamos a entrarle con todo a hacer justicia. Pero, por su parte, la diputada local Nora Escamilla, el día de hoy se publica un video y se publica algo a lo que se llamará ley Ingrid. Ante el pleno del Congreso de Puebla, Nora Escamilla, que es de Morena, presentó una iniciativa, Morena PT, no recuerdo bien, pero entró por la coalición, presenta una iniciativa de reforma para modificar el Código Penal del Estado. Esta iniciativa se conoce como ley Ingrid. ¿Cuál es el propósito? Proteger la dignidad de las víctimas y salvaguardar a sus familiares, siendo esto la prioridad. Lo que busca es la homologación del código con la normatividad federal, que va a permitir garantizar que no se difunda material dedicado y se entorpezcan las investigaciones, incrementar las penas a servidores públicos y servidoras que compartan el material, que ponga en riesgo la dignidad y las investigaciones relacionadas con mujeres, niñas y niños, con la finalidad de evitar que cometan estos actos y además busca que sí se ponga un freno a las filtraciones. Esto es importantísimo, recordemos el caso de Devani, ¿no? Creo que viene en un gran contexto en donde el caso de Devani en Nuevo León no está homologada a la ley así, ¿no? Se supone que se va a investigar y demás, pero ya vimos la cantidad de filtraciones que hubo sobre el caso, ¿no? N cantidad de filtraciones por parte de la fiscalía, ¿no? La fiscalía porque es material que tenía la fiscalía, tanto el papá de Devani como este el gobernador incluso se puso a las trancas ahí con el fiscal, pero bueno, santo gobernador de Nuevo León que tienen. Lo que estaban haciendo en Nuevo León, la fiscalía era literalmente compartir material delicado, muy delicado, videos, autopsias, material que debería de estar en resguardo, en una cadena de resguardo por parte de la fiscalía, se terminó compartiendo con los medios de comunicación, esto entorpece las investigaciones, entorpece el debido proceso, y alenta el que se exija justicia, el que se acceda a la justicia. Entonces, esto es un antecedente, un claro antecedente de lo que tenemos, y por eso, y por muchas otras cosas, porque también en Puebla se hacía, se presenta la ley INGRI. Quiero que escuchen ustedes lo que dice la diputada Nora Escamilla, en donde pues presenta justo esta iniciativa que es apoyada por la familia, ¿no? De hecho, aquí está el tuit de Elena Monzón, donde dice, privacidad para la víctima y protección de datos personales esenciales para garantizar el debido proceso, hashtag, justicia para Cecilia, justicia por y para las mujeres. Vamos a escuchar. Es un buen momento para presentarlo, estamos todos muy pendientes del caso y exigentes de justicia para el caso de Ceci Monzón, y la hermana de Cecilia, Elena, pidió en rueda de prensa que se salvaguarden los derechos de la víctima y que también se lleve el debido proceso, que no se comparta la información que tiene la fiscalía para no entorpecer el procedimiento judicial y además para no entorpecerlo para que se llegue con los responsables. Entonces, esta ley lo que contempla es justamente lo que está pidiendo la abogada hermana de la víctima de Ceci Monzón, ella es lo que contempla es que no se comparta la información, que no se difunda por parte de servidores públicos de quien está en el momento de la escena de la escena del crimen, que no se comparta con ninguna persona para no vulnerar ni el debido proceso, pero tampoco los derechos de las víctimas, porque si no, se revictimiza. Entonces, esto es para salvaguardarlo. Una cosa es muy diferente, una cosa es la libertad de expresión, que hay gente que va pasando por el lugar, que comparte información, que comparte con los medios, pero otra cosa es la información reservada del caso y que además vulnera los derechos humanos y revictimiza porque se comparte de manera indiscriminada con medios de comunicación o con cualquier otra persona. Por eso es importante que la homologación de lo que ya está en lo federal, ahora está en Puebla la ley Ingrid, y con esto se prohíba, y en el Código Penal que ha estipulado esta prohibición, la salvaguarda derechos en las víctimas. Me parece perfecto, me parece perfecto que se promueva esta iniciativa, a la que la diputada Nórez Camilla llama la ley Ingrid, en donde va a haber sanciones, se habla de sanciones severas para quienes difundan y compartan este material, porque es material sensible, porque es material que debe de estar en una cadena de custodia, porque es material que no debe, simplemente no debe de promocionarse, no tendría por qué ponerse sobre la mesa ese tipo de material, lo que compartió, por ejemplo, a Susana Oresti en su programa, que es un programa que se ve, es un programa que está en televisión nacional, entonces es increíble que con la ligereza de querer lavar la cara al fiscal, porque lo vimos, a Susana Oresti le quiso lavar la cara al fiscal, se le vaya, de no ser por esos mensajes que le manda al papá, solamente se quedaría en una sospecha, pero con los mensajes que le manda al papá, queda confirmado, no en el caso de Susana Oresti, como es que ella, con el caso de Devani, le quiso lavar la cara al fiscal, y todo lo que manejó, todo lo que filtró la fiscalía, tanto a Milenio o el grupo Multimedios, como al diario El País, terminó siendo para lavarlo, para justificar un poco la teoría del fiscal, salvo el caso de la autopsia, porque la autopsia termina revelando que la fiscalía está haciendo un pésimo trabajo en Nuevo León, entonces, con ese antecedente, con ese contexto en Nuevo León, se promueve esta ley Ingrid, para evitar que ese tipo de cosas ocurran, para evitar que tengamos a una a una fiscalía que esté filtrando las cosas, sobre todo porque no hay confianza en la fiscalía de Puebla, ¿no? La fiscalía de Puebla es una fiscalía que tiene actualmente a un fiscal que ha sido señalado, ¿no? De de no ser muy lícito, ¿no? Yo algo que puedo decirte a la fiscalía de Puebla es que siempre ha sido criticada, ya hizo una división, el fiscal, este, hizo como una división de fiscalías, ¿no? Tiene una fiscalía especializada en periodistas, la separa de la Fiscalía General, o sea, hace varias unidades para desfogar el trabajo y que se concentren en distintas unidades y que no todo se queda en la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero eso eso tiene apenas un año, tiene apenas un año que hicieron este desfogue y la abogada Elena Monzón, la hermana de Cecilia Monzón, pues dice, ¿no? En medios de comunicación dan una conferencia de prensa el día de hoy que le tiene una que le van a dar un voto de confianza al fiscal, pero yo quiero decir algo, en este caso, no, 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 la Fiscalía no se está enfrentando con gente que no sabe, estamos hablando de una familia de abogados, Elena es abogada, Cecilia era abogada, es la familia de Cecilia Monzón, son activistas que han promovido derechos humanos toda la vida, entonces la Fiscalía se está topando con pared aquí, porque no está hablando con gente que no sabe, no puede abusar de su ignorancia ni siquiera, y es más, vienen con todo el apoyo de Europa, ¿por qué? Porque Cecilia tenía la ciudadanía, tenía también la doble nacionalidad española, su hermana trabajaba allá, ¿no? El Parlamento Europeo emitió un posicionamiento en el caso de Cecilia Monzón, o sea, la embajada también emitió un posicionamiento en el caso de Cecilia Monzón, entonces hay un posicionamiento muy grande, entonces en este caso, que yo le dije desde un principio, va a ser un caso complicado, celebro que tengan el, que esté Elena Monzón, que es la hermana, lo celebro mucho, para que la Fiscalía no se haga guaje, porque aquí se señala a políticos, se señalan a políticos por haber amenazado a Cecilia Monzón, y no a uno, a varios, se mencionan a un exrector, a varios políticos del PRI, se han señalado, a un exdirector de un medio de comunicación, y eso es por decirlo menos, son varios, varias personas que se beneficiaban con la muerte de Cecilia Monzón, y todos van a querer echarse para atrás, en el caso de uno de ellos, que incluso es el adversario público de Cecilia Monzón, la Fiscalía General del Estado, la actual Fiscalía General del Estado, ya lo había protegido, ya lo había protegido, ya lo había respaldado, ya lo tenía como en no te preocupes, yo te cuido, entonces, sí, sí lo tenía, este, ya lo habían protegido, y por eso preocupa, porque la Fiscalía evidentemente trae sus preferencias, ¿no? Entonces, vamos a escuchar lo que dijo Elena Monzón, cuál es la exigencia que ellos propiamente le hacen a la Fiscalía del Estado de Puebla. Que se encuentre a los asesinos materiales e intelectuales de este inadmisible asesinato. También solicitamos que se cuide el debido proceso, que se cuiden las garantías de legalidad, que se aplique la perspectiva de género, que se eviten filtraciones y que se obstaculice la investigación de cualquier forma. Ahí está, o sea, que no se obstaculice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque bien dice Cava, ya existe esa ley y los códigos tanto nacional como penal en el Estado. En Puebla no estaban homologados. Lo que están haciendo con la ley Ingrid es incrementar las penas, homologarlo a la federal, homologar las sanciones al federal y darle dientes, ¿no? A las autoridades para poder sancionar cuando se hagan estas filtraciones, para poder hacer las sanciones respectivas y las investigaciones correspondientes. Entonces, celebro, ¿no? Celebro que se haya dado este tema y que por supuesto vamos a estar muy pendientes, yo se lo he dicho, el tema hay que tratarlo con mucho respeto, hay un pequeño de por medio, hay un bebé de por medio que se quedó sin mamá y que va a estar con su familia, ya también lo decía Elena Monzón, el bebé es amado, es querido y va a tener todo el amor por parte de su familia, actualmente lo está cuidando la mamá de Cecilia Monzón. Desde este espacio les mando un abrazo, fuerza ante todo esto porque no es un camino fácil y porque hay muchos intereses detrás de que no se sepa la verdad. Entonces, las redes sociales tienen que funcionar para algo y las redes sociales deben de funcionar para que se haga justicia, para presionar a las autoridades a que no se hagan guajes y vamos a estar así, así. Aquí quizás no vamos a tener el escenario de Nuevo León en donde la fiscalía a cada rato se evidenciaban los errores porque por el debido proceso, por los personajes que están involucrados, quieren resguardar todo por completo y que se vayan directo a las detenciones sin que se haga mediático primero. Entonces, vamos a tener dos maneras de operar completamente distintas, pero eso no quiere decir que no se tengan que exhibir los errores que cometan las autoridades, porque si cometen los errores hay que evidenciarlos y hay que presionar a través de las redes sociales. ¡Hola! ¿Qué pasó señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así, ponlo así, ponlo así. Que se vea la loja. Pura galleta. Pura galleta. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares hazte para ya. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas. Suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? ¡Ay, chile! Adiós. Discúlpenlo. Tiene déficit de atención. Nos vemos.